Música 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 Traigo yo con la mirada y la voz no se me corta para seguir ordenando a los hombres que me escordan Las manos me están temblando pero lo de ellas porque no se cortan las rafagas de los cuernos que están respondiendo a los que me atrecieron Música Ando listo por el combate traigo el mejor armamento son más de trescientas gentes las que navego en el ruedo Las traigo con un antitanque también tumba azufre a chalecos y cuernos Música 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 Música